realizar flexión y extensión de tobillos el segundo ejercicio es realizar círculos con los tobillos el tercer ejercicio son flexiones de rodillas cuarto ejercicio son llevar una cadera hacia el pecho luego la otra cadera hacia el pecho y al final las dos caderas hacia el pecho el quinto ejercicio son ejercicios abdominales sin curvar la espalda simplemente levantando solo el cuello sexto ejercicio son ejercicios lumbares en el que aparte de las lumbares vamos a utilizar los brazos para también trabajar los músculos aproximadores de los homóplatos séptimo ejercicio son respiraciones diafragmáticas en el que hay que aire por la nariz hinchando la barriga y echarlo por la boca largo